Y bueno, otro torbellino de menor intensidad azotó anoche la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida. Miren lo que pasó. Volcó contenedores, derribó árboles, postes eléctricos, causó daños a varias viviendas en un perímetro de dos cuadras. Las autoridades cerraron las calles para remover los escombros, pero no hubo vidas que se perdieran que lamentar. A raíz de que el reguetonero Ozuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su manager...